Gracias por ver el video 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 Véanlo Seguramente ustedes se acordarán del cartero Y digo yo, ¿se acuerdan? Era la frase, los más jóvenes no, decía siempre Lourdes por ejemplo no se acuerda por lo que veo Pues no, pero el 27 de abril de 1974 Televisión a esta hora emitía Vivir cada día Vivir cada día Tenía una cabecera de presentación moderna Miren, miren Pues aquel programa costumbrista Nos contaba, pues eso, las costumbres La vida, el día a día De diferentes colectivos de españoles La España de la boina, los campesinos Aquel programa se dedicó a hablar Del último, fíjense El último tren de pasajeros Que tenía una máquina de vapor Máquina de vapor Ya entiendo que Crónicas de un pueblo Vivir cada día Vivir cada día Vaya coñazo El esperado regreso del laotero Vaya coñazo Vaya coñazo Querida Esto es el túnel del tiempo Ya no queda nadie de esa cuadrilla Mire, perdóneme Es posible que ya no esté la máquina de vapor A saber que se habrá hecho de la máquina de vapor Pero Porque las ciencias adelantan que es una barbaridad Por supuesto Pero oiga, quedan las personas Por ejemplo, en esa misma época De Vivir cada día Ya hacía algunos años Que Jesús Hermida nos había contado Cómo había llegado el hombre a la luna Y ahí está Y ahí sigue Jesús Hermida Cada día con más credibilidad Con más prestigio Es un hombre incombustible en la comunicación Aquí en la televisión Lo que quizá había que preguntarle Es si ahora, después de 5, 10, 15 años Él volvería a repetir Se arriesgaría a repetir Alguno de aquellos programas Que él hizo con tantísimo éxito En este momento A ver qué nos dice Jesús Pues tal vez sí Pues tal vez no Pero yo no tentaría la suerte Y además Verás, te voy a contar una cosa Que siempre cuento Te pido perdón por repetirme Pero yo le oí decir una vez A John Lennon Que él no estaba dispuesto A pasarse toda la vida Tocando la canción Yesterday Por tanto, yo no tentaría la suerte Y además Creo que debemos evolucionar Y hacer cosas distintas Para sentirnos vivos O sea Volver a notar Cada vez Las mariposas Revoloteando Por el estómago Que seguramente Lo que tú estás sintiendo En estos momentos Que las sientas, Julia Que las sientas Y además Te deseo Mucha suerte Un beso Gracias Mariposas revoloteando En el estómago Qué razón tiene Mariposas que luego Se convierten en sapos A veces así de gordos Cuando al día siguiente Aparece lo de las audiencias Ya saben Que si el share Que si los porcentajes Que si esto no ha llegado A no sé cuánta gente Que si tantos millones Que si hemos perdido En fin La eterna espada de Damocles Mira, Julia, por favor Por favor, Julia Qué fuerte A esta misma hora El 27 de abril de 1979 Televisión española Estaba programando El hombre y la tierra Pues sí No me negarán Que no es fuerte Que a esta hora En horario estelar El queridísimo Y añorado Amigo Félix Rodríguez de la Fuente Pudiera hablarnos En televisión De la vida de los bichos Por ejemplo De las mariposas En pleno invierno En bandadas Indiscriminadas En las que se juntan Los machos Las hembras Y los subadultos Las abutardas Pasan La mala estación Se forman Se forman entonces Agrupaciones Según el sexo Y la edad De las abutardas Aquella noche Nos contaba El queridísimo Y añorado Félix Rodríguez de la Fuente La historia De las abutardas Aunque yo me temo Que ya debe quedar La mitad de las abutardas 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 Sí Oye Eso de las abutardas Y esas cosas De la buena planeta Y la ecología Por la segunda cadena Y gracias Con usted Si sigue así Ya ha visto Lo que le ha pasado A Mercedes Milagro Ah no Un momento Un momento Un momento Mercedes Milagro Nunca Nunca ha hecho Programas Fáciles Nunca ha intentado Lo más fácil En televisión Siempre ha hecho Programas comprometidos Con su tiempo Programas en los que Ha buscado la verdad En los que ha buscado Los contenidos Nobles Interesantes Seguramente ella Se habrá preguntado Qué es lo que hay que hacer Para sin renunciar A nada de todo eso Que acabamos de comentar Conseguir Que la audiencia Este ahí Miren que nos ha dicho En estos momentos En que acabo de terminar El programa Más que palabras Y estoy como quien dice En carne viva Es muy difícil Que yo te explique Lo que tú pides Julia Que es saber Qué es lo que hay que hacer En televisión Para haciendo un programa De calidad Llegar a los espectadores Yo creo que lo que hay que hacer Es lo que a uno Le pide el corazón Lo que a uno le pide Es su profesión Y su oficio Y estoy convencida De que lo harás Y tendrás mucho éxito Hay una cosa Que vas a tener Ganada Que yo no tuve Y que tú desde luego Por ahí No vas a tener problemas Y es que no vas a tener A Paco Lobatón Haciéndote la competencia Porque eso sí que es Muy duro Paco está haciendo Un programa extraordinario Que llega a muchísima gente Y la verdad es que Nuestro programa Ha llegado a dos millones De personas A veces a tres Pero no a tantos como él Eso por lo menos Lo tienes ganado Hay otra cosa Que sí te digo Y te recomiendo Y es que para Llegar a los espectadores Lo que hay que hacer Es hacer lo que uno cree Que sabe que hacer Y no desviarse De ese camino Y chica Lo único que puede hacer A tu equipo Y a ti Es desearte Toda la suerte del mundo Y decirte Que todas las personas Que trabajan con entusiasmo Y dejándose la piel Por lo menos es Lo que nos ha pasado a nosotros Irán mejor o peor las cosas Pero por lo menos Lo que es segurísimo Es que dormimos tranquilos Te deseo Toda la suerte del mundo Gracias Muchas gracias Sin duda Mercedes Milá Es de las profesionales De la comunicación Que puede dormir tranquila Porque como decíamos Nunca ha buscado El camino fácil Sino aquello que ella creía Que debía hacer Y volverá Y volverá en cualquier momento Haciendo un buen programa Como siempre lo ha hecho Porque siempre nos han interesado Los contenidos En esos programas Julia, aquí tengo otro ejemplo A ver ¿De qué? De un programa interesante Bien Es en el año 83 El estudio abierto De José María Íñigo Con entrevistas interesantes Era un día como hoy Y a esta hora Pues en aquella época Llevaba ya Íñigo Pues calculo Unos 8 o 10 años Haciendo entrevistas Las singulares entrevistas Que hacía entonces José María Íñigo Música psicodélica No me lo negarán Público en el plató En directo Y ahí está José María Íñigo Hace 12 años Actualmente Actualmente Se llama Manolo Summers Así Por las buenas Buenas noches Hola Bienvenido Bueno El director Manolo Summers Es director De cine Es guionista Es humorista Es dibujante Es actor Y yo creo que mil cosas más ¿Qué es lo que es Manolo Summers? Sobre todo Bueno Yo soy cualquier cosa Menos alemán Soy un señor Que me gusta hacer de todo No quiero pasar A ninguna enciclopedia Ni a la historia del cine Quiero jugar Y juego A hacer chistes O hacer películas O a lo que me pida el cuerpo Me parece que Manolo Summers Nació en Sevilla ¿No? ¿Y de dónde le viene Ese apellido tan poco sevillano De Summers O Summers O vaya usted a saber Cómo se puede pronunciar eso Bueno Me viene de mi padre Porque yo soy hijo de mi padre Claro Evidentemente Mi padre es hijo del suyo Entonces yo soy hijo de mi padre Y nieto de mi abuelo Y mi tatarabuelo se llamaba Summers Era un marido más importante Y yo me llamo Summers Porque era el inglés Y vivía en Filipinas Tomas El recuerdo no solamente De Estudio Abierto Y de José María Íñigo Sino de ese hombre Que como Ustedes ya saben Ya hemos perdido Y que era un hombre Fantástico Polifacético Capaz de hacernos sonreír De crear de múltiples formas En el cine En la prensa diaria En los artículos Pues cuando Por cierto Se han fijado Que qué incomodidad Aquellas entrevistas Así Todo recto Era la mesa Y estaba aquí el presentador Y el invitado Y tenían que mirarse Así de reojo Ahora ya Como mínimo Estamos un poquito más cómodos Todo ha ido avanzando Todo ha ido cambiando Treinta años Tiene a las espaldas A sus espaldas De televisión José María Íñigo En este momento Claro Con treinta años Ustedes dirán Ya se sabe todo Aquí ya no No hay ningún riesgo Esa experiencia Está ya Tan 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 crecida Que no queda nada Por descubrir Pero seguramente Pese al paso de los años Y de la experiencia Largamente acumulada Si hay cosas Que aún se aprenden Miren lo que nos ha dicho Íñigo Pues a pesar de los treinta años De televisión Todos los días Se está aprendiendo Pero seguramente Para resumir Yo diría que he aprendido Fundamentalmente Dos cosas Una Que si no estás En televisión No eres No eres absolutamente nadie El teléfono no suena Dejas de recibir cartas Aquellos amigos Que eran amigos Dejan de aparecer Dejan de ser Dejan de estar Si no estás en televisión No eres Un famoso periodista Director de revistas Famoso con tertulio En tertulias importantes Me decía hace unos cuantos días Después de haber probado El bicho de la televisión El gusano de la televisión Que prefiere presentar el tiempo En cualquier cadena de televisión A dirigir el país Por ejemplo Esto es lo que quiero decir Y una verdad muy cruel Poco popular Pero en televisión Para los profesionales No para el que viene Y está tres o cuatro semanas Nada más Para el que vive de esto Y pretende estar en esto Muchos años Hay una verdad Hay un axioma Contundente El mejor programa Es el que más se ve Y no me hable usted De la calidad No me hable Eso para la televisión pública En una televisión comercial El mejor programa Es el que más se ve Es duro Pero es así Esa es la gran verdad Pues sí que es duro Fíjense lo que acaba De decirnos Íñigo El mejor programa Es el que más se ve Eso es duro Pero esa es Aprenda 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 De un maestro Sabias palabras Querida Aprenda Lo más elemental De la televisión La gente Quiere distraerse Pero Pero claro Yo eso no se lo discuto Solo faltaría Que la gente llegara De trabajar a su casa A esta hora Se sentara en el sofá Y tuviera que aguantar Sermones en la televisión O programas Que durmieran Las ovejas O que les aburrirán Profundamente Como se suele decir Es más La televisión Siempre ha buscado eso Siempre ha habido Programas de entretenimiento De distracción ¿Tienes razón Julia? ¿A que sí? A ver que hemos encontrado Sí, sí Porque tal día como hoy 27 de abril 27 de abril del 87 A esta hora Todo el país Estaba embobado Viendo el 1, 2, 3 Claro En aquella época Lo que han cambiado Los tiempos Había 15, 18, 20 y pico Millones de españoles Sentados delante Del televisor Embobados Como acaba de decirnos Lourdes Sin duda El 1, 2, 3 Ha sido uno de los programas Más carismáticos De esta casa Soy el boom Soy el crack Nos queremos debatir Con estrellas Estrelladas Voy en vuestra tele Va a empezar la fiesta ¿Se acuerdan? Empezó en el año 72 Con Kiko Légar Y el mítico Don Cicuta Es la época ya De Mayra Gómez-Gem Nuestra querida compañera Bajando las calinatas Saludando Y atención Porque van a aparecer Enseguida Dos azafatas Que van ustedes A reconocer Porque Mírenlas Kim y Silvia Marsó Escuchen por favor Escuchen el mensaje Buenas noches Y gracias Por acompañarnos Un lunes más Hola a quien Pero bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Silvia Buenas noches Mayra Hola Buenas noches A vosotras también Silvia Y ahí están ellas Hola Mayra ¿Qué tal? Os veo un poco No sé Y las cacañonas A punto de aparecer Y de reñirles Ya verán Como reñirán Ahí están Yo no soy responsable Así que por si acaso Pongamos dos rombos Eso es poco señora mía Los rombos Hay que ponerlos Así No exagere Además ¿A qué se han acordado Ahora mismo todos ustedes Y también en casa De lo de los rombos Ya lo habían perdido En la memoria Pues sí Ponían rombos Y en este caso Pues fíjense Nuestro compañero Y amigo Chicho Tuvo que justificar Con aquella pantalla Llena de rombos Pues que las chicas Iban como decían Las tacañonas Y como se pensaba Seguramente en aquel momento O mucha gente en España En aquel momento Iban muy descaradas Iban descocadas Aquello era escabroso Era casi pornográfico Y ahora no me negarán Que en cualquier Pues no sé Fiesta de fin de curso Las colegiadas Serían como mínimo ¿O qué concurso Julia? Sí Porque fue cinco años más tarde En el mítico 92 Cuando emitía televisión El precio justo El precio justo No hace tanto Hace solamente tres años Pero parece que fue ayer A que sí Recordamos todos Perfectamente Aquel gesto Aquella invitación Que siempre nos hacía Nuestro compañero Joaquín Prat A que se acuerdan ¿Cómo era aquello? ¿Cómo era? ¡Apulado! No me gusta Oh, el original Vean, vean Señoras y señores Aquí comienza El precio justo Con Paloma Requina Rita Las ocefatas Del precio justo Margarita Como ven aquí ya no había rombos Aquí ya no Joaquín Prat Y ahí está Nuestro compañero Joaquín Prat Muy buenas noches Señoras y señores Gracias por estar ahí Gracias por venir aquí El precio justo Quiere ser hoy Un retrato De familia En el que se reflejen La emoción La buena fortuna Los regalos Los premios Todos Y la sonrisa también Juan Luis Díez González A jugar Ahora sí lo haríamos todos Mucho mejor Por cierto Sin duda Hoy hubiéramos hecho Algunas de las preguntas Que estamos haciendo A compañeros nuestros De la comunicación A Joaquín Prat Todos sabemos Que está recuperándose Y desde aquí Queremos enviarle Un abrazo muy fuerte Y el deseo De verle pronto Frente a las cámaras Todo esto está muy bien Encanto Pero mire Acaban de llegarme Las audiencias Correspondientes Ya A los primeros Veinte minutos De este rollo Desde que ha empezado El programa Ha perdido usted Exactamente Un millón Setecientos Sesenta y nueve Mil Seiscientos Sesenta y nueve Muy expectantes Seiscientos Sesenta y cinco Seiscientos Ocheenta y cuatro Y los está perdiendo Por momentos Déjelo Se está equivocando Bonita Y la va a la marcha Mire, lo de las equivocaciones, pues depende de cómo se mire Hay quien tiene la virtud de convertir, pues eso, una equivocación en algo positivo En algo comunicativo, en un hecho comunicativo que atrapa y que gusta a la gente Yo no sé cómo se hace, pero desde luego hay una maestra, ella lo hace como nadie ¿Cómo suena la carne en Sevilla? Como diría ahora la juventud, que preguntita me hace Bueno, yo creo que son, es la edad, que mientras más edad, ya sabes tú que esto funciona un poquillo menos Pero bueno, tú eres una profesional divina, tú vas a tener mucho éxito, mi querida Oterito Yo sé que no te vas a ir acá nunca porque tú sabes muy bien darle el capotazo Pero hija mía, yo ya, pues, bueno, con buen sentido del humor, todo lo arregla en esta vida Un beso muy fuerte, que Dios te bendiga y que, bueno, toda la suerte en tu programa Que ya iré yo por ahí, ¿eh? Ya sabes, no te equivoques Gracias Carmen, muchísimas gracias No me negarán que esa autenticidad no es toda una lección, pues eso, de autenticidad De sentido del humor Y seguramente tiene razón cuando dice eso de que cuando se le pone el corazón y las ganas La gente está ahí y la gente puede ser, y ustedes, la audiencia, puede ser muchísimo más tolerante Seguramente buscamos a veces espacio No se enrolle, no se enrolle Estaba hablando de emociones De que se, de emociones y de lucubraciones y de canciones ¿Pero qué quiere que haga? Haga algo positivo, haga algo, haga algo ¿Pero cómo qué? ¿Qué es algo positivo? Mire la pantalla a su izquierda ¿Sí? Aquí hay mucha gente Sí, hay muchos amigos en este local, sí Utilícelos ¿Pero cómo? Esta rubial es Este caballero de las gafas Esta señora que sonríe Este que se ha hecho pal de todo Esa gente tiene cosas que contar Intimidades que contar Tome el micrófono Sí Baje los pendaños Mueva su típito marmoso y pregunte cosas Trabaje Busque alguien interesante, veamos A mí todos me parecen interesantes Veamos, tal vez Son amigos que han venido Diga Tal vez aquella señora que hay a la derecha A su derecha ¿A mi derecha? ¿A esta señora? Sí, usted pregúntele algo íntimo Pues, eh, no sé, usted Pregúntele si engaña a su marido ¿Su marido? Sí, sí ¿Le engaña? Pregúntele a él, pregúntele a él si ella está satisfecha ¿Su mujer le engaña? No, a él le tiene que preguntar si ella es... ¿Está satisfecha? Mira, eh, usted, si es... Bien, dejemos Busque un joven bien parecido Un joven bien parecido Un joven guapo, sí Un joven bien parecido ¿Qué le parece? No, ese no encanto de atrás A mí me parece guapo, eh, pero... ¿Se refiere a este? Sí, me refiero a algunas patillas Ya ¿Y qué quiere que le pregunte? No lo sobe Pregúntele algo fuerte Algo fuerte Oye, tú, eh, tú conduces... No le pregunte eso Pregúntele ¿Qué quieren los chicos en la cama? Pregúntele por sus fantasías sexuales Bien, por favor, cuénteme sus fantasías sexuales y lo que quieren las chicas en la cama Bien No lo sé Bueno, en realidad, pues se da cuenta No vamos bien No lo sabe Como todos los hombres Busque una pareja Como todos los hombres Busque una pareja ¿Una pareja? Que tenemos una pareja, por ejemplo ¿Qué le parece este matrimonio? Bueno, eh... ¿Son ustedes matrimonio? Sí Sí, 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 sí Son matrimonio No sé, no sé qué quiere que le diga ¿Y cómo, por ejemplo, cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? En un karaoke ¿En un karaoke? Yo cantaba Fíjese, ¿no le parece interesante? Ella porque canta fatal Esta pregunta es como si... Bueno, pero conocer puede ser también en el sentido bíblico ¿Usted conoció varón antes de conocer al suyo? No No, no, no ¿Lo ve? No, la gente no cuenta según que... Qué modo tan ridículo de preguntar Pero que no se da cuenta que esta mujer seguro que es una viciosa Perdone, perdone Perdone, señora Yo estoy segura... No, verá, usted viene al club Es más, por la cara que tiene él Diría que a este hombre le van los intercambios Es probable que ella sea multiorgásmica Y que él no pueda satisfacerla Verá Yo no me tengo... Presente la pornografía como un bien social Le voy a dar la clase Haga preguntas obscenas que parezcan valientes Diga frivolidades Pero con cara trascendente Su hombre está al fondo Lo he visto hace un momento En la barra Apoyado en la barra Es el individuo ideal Este moderno Se refiere a este señor Perdón, a este señor A ver si se quiera 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 Por aquí, sí Por quien quiera Acerquese un poco más Oiga, no puedo acercarme un poco más No le conozco de nada Acaba de venir Es igual Una buena comunicación comienza por la mirada Mírenlo Aquí no Mire su punto de máximo interés Aquí no Más abajo Más abajo Perdone, eh Perdone, no Bien Dígame ¿No le parece claro Que ese joven Ha sufrido una amputación? Oiga Oiga Fíjese Me parece un exceso Fíjese en las arrugas Que forma su pantalón Lo siento Estires el pantalón Su testimonio Será de lo más apasionante Dispararemos los índices de audiencia El share Triunfaremos el share El share Mire, la ecología la quiere poner en la segunda cadena Los sentimientos se parecen cursis Sí, un momento Perdón Sí ¿Júlia? Sí 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 ¡Chapa! Sí ¡Chapa! Oye, no hagas caso a este pesado de la voz Fuera, hombre, fuera Hombre, es vicioso este tío Tú, tranquila Que yo sé cómo se hace este programa Que tú quieres hacer, eh ¿Por qué? Yo este programa ya lo he visto Aquí ya lo hemos visto, eh El tumbo por la vida Que lo hacía un chico Que si no lo conoces Te lo presento Esto es un programa como si dijésemos cultural, eh Sin sexo ni polobrotas Que lo puedes ver con la mujer sin estar violento Lo más importante es que venga un señor, eh O sea, sin invitado no hay programa El hombre allí sentado Se hacen preguntas de su vida Se hacen conexiones por una pantalla Y salen amigos Y después le dices Que ver de todo lo que ha visto en su vida Que es lo que más le ha impresionado Y el hombre va hablando Y la presentadora tiene que lucirse Y al final siempre hay alguna sorpresa Y con tantas cámaras que hay el último bebé Y tu simpatía Y todo esto lo harás bien, mujer Eh, tú eres una buena nena A ver, lo harás bien, hombre Te saldrás Porque, oye, te han puesto medios, eh Si con esta fluga no vuelas Ya puedes volver al mío Ah, chata Hoy te veremos con la mujer Todo el programa Y al final te llevaré otra vez Que esta hora es más barato Y a ver qué nos ha parecido A ver, bueno, bueno Pues, lo tengo claro Shaf, córtame a esta voz indeseable Miren, vamos a hacer el programa que queremos hacer Y estoy segura de que si lo hacemos bien Ustedes van a acompañarnos cada jueves Se llamará Un paseo por el tiempo Y lo identificará esta música De clarinete Miren, vamos a hacer el programa que queremos hacer Ya he tomado una decisión Volveré a abrir el local Quiso aceptar el reto sin estar preparada Miren, no